la oligarquía que tiene preso el Parlamento y devolver las instituciones públicas a los ciudadanos. Para eso se monta Podemos, que en principio no se dice a sí mismo partido político, sino de instrumento al servicio de la ciudadanía para entrar ahí en ese búnker y conseguir hacer algo en ello. Y se crea en torno a una figura, una figura carismática de un joven profesor universitario de izquierdas que se ha hecho célebre recorriendo las tertulias de la televisión española, que son todo un género en nuestro país, por una influencia en la configuración de subjetividad muy grande, la tertulia política en la tele, que son, en fin, tertulias que no se diferencian mucho de los programas del corazón, es decir, que todo a gritos, no se sabe bien quién habla, la gente se interrumpe, pero bueno, ese es el morbo que gusta, que hay millones de personas viéndola cada vez que salen. Para la iglesia se construye a sí mismo un personaje en esas tertulias, llevando, digamos, lo que se había dicho en la calle a la televisión. Es casi la única figura en la cual uno, cuando enciende la tele, puede ver, escuchar algo de lo que dices en la calle, o dices cotidianamente con tus amigos, con tu familia, de cómo está la situación, en la televisión. Por lo tanto, acumula una simpatía enorme de la población. Y bueno, digamos, el propio Podemos recoge algo del 15M, también es un partido que dice que no es de izquierdas ni de derechas, lo cual a la izquierda tradicional le ha sentado como un tiro, digamos, pero claro, la idea es estratégicamente muy inteligente, es, digamos, que si tú te nombres como de izquierdas, vas a tener un cupo muy pequeño de votos en España, de solo la gente que se autoidentifica como de izquierdas. La idea de Podemos no es conformarse con un 15% del voto, es realmente ganar las elecciones. Y para eso tienes que tener un 40 o un 50% de voto y tienes que interpelar a votantes de muchas más procedencias ideológicas que la mera izquierda. El malestar contra la clase política ahora mismo es un malestar así de transversal y así de cuantitativamente potente, pero no así la identidad de izquierdas. Por lo tanto, Podemos dice de sí mismo que no es un partido de izquierdas ni de derechas, sino un partido de la gente contra la casta, que es el nombre que se ha puesto contra la clase política. Se martiría este término de la casta, la casta, la casta, que se utiliza en España en los bares, en la calle, con el taxista, o sea, es un término ya de uso común, la casta, es de la casta, etc. Un chiste, han tenido la gran eficacia de conseguir colar una palabra que designa a la clase política como el mal, digamos, en las conversaciones cotidianas. Bueno, la aparición de Podemos cataliza el malestar hacia la situación y la ilusión por cambiarla. De alguna manera, ilusión es el afecto propio de Podemos. La ilusión es como toda la gente que está en Podemos, etc. Está ilusionada, es lo que dice de sí misma, ¿no? Y es lo que ves. Es la ilusión, digamos, como afecto, es lo propio de Podemos. Podemos, si había un afecto propio del 15M, era más bien la alegría, ¿no? Y sería interesante pensar las diferencias entre estos dos afectos, ¿no? La alegría en el 15M, la alegría es el afecto propio de las plazas, y la ilusión en Podemos por poder cambiar la situación.